¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Hoy estamos comenzando una nueva emisión de Airevisión Noticias, la que corresponde a este día jueves 24 de septiembre. Como todos los días, comenzamos con los títulos. Mónica Pagliarici nos comenta sobre las charlas de violencia de género en el Teatro Colón. Mónica Pagliarici nos da su opinión sobre las declaraciones de Fernando García con respecto a declaraciones del Intendente Óscar Holzman. Abigail Gómez, concejal de Juntos por Coronel Rosales, nos comenta sobre el proyecto de ordenanza para conocer flora y fauna del Parque San Martín y el proyecto que se presentó esta tarde, modificación de ordenanza de usuarios testigos.